Música Saludos y bienvenidos a la Sintonía Cofrade de Procono Televisión, bienvenidos a Nuestro Sentir Cofrade, un programa con mucho contenido. Primero tengo que darles las gracias, tengo que darles las gracias de verdad de todo corazón, porque el sábado los comentarios que ha habido de ustedes en las redes sociales, en las conversaciones, todo lo que supone el desarrollo de las diez horas y pico que nos duró la transmisión en directo del Viacrucis del Centenario, Viacrucis por la paz del Centenario de la agrupación de Cofradía. Por eso les doy las gracias y gracias por su atención, por los que nos estuvieron siguiendo, por todos, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya entramos en cuarema propiamente dicha, estamos ya en nuestro programa esta semana, recuerden ustedes, está la edición especial normal del martes a las nueve de la noche y la edición especial que será el próximo jueves a las nueve de la noche. Hoy un programa con mucho contenido, muy cargado de contenido. Yo les decía el pasado sábado, hablábamos sobre lo que estamos viviendo, esa angustia, esa sin razón y esa desazón también de la guerra de Ucrania. Hoy vamos a tener, ¿qué podemos hacer? Yo me planteaba esto este fin de semana, me lo planteaba el domingo, y se puede hacer algo. Entre todos, si ponemos un granito de arena, haremos una montaña. Y esa montaña, hoy vamos a tener los resortes oportunos, los registros necesarios para aportar, para ser solidarios. Esa Semana Santa solidaria, hoy la vamos a poner en marcha. Vamos a establecer contacto con las cofradeas que están recogiendo, no solo alimentos, sino muchas cosas. Vamos a establecer contacto también con un malagueño cofrade que está en Varsovia, donde precisamente Polonia está recibiendo a los refugiados que salen de Ucrania, no solo en la frontera, sino ya en las ciudades y en la capital de Polonia, ya se encuentran también cerca de 200.000 refugiados, que ahí es nada. Y esperan muchos más, porque esto no acaba. La guerra se sabe cuando empieza, pero no se sabe cuándo se termina. Y lo vamos a hablar, lo vamos a hablar en esta noche. Primero quiero comentarle que hoy nos hemos llevado, bueno, una grata noticia. Hemos respirado un poquito. Calle Carretería va a estar para Semana Santa. Va a estar para Semana Santa. Ya se ha confirmado que precisamente se va a tapar ese gran hueco que había delante de la Tribuna de los Pobres, y ahí estamos viendo la Tribuna de los Pobres, que ya se está poniendo los escalones oportunos. Dicen, dicen, y hoy he leído yo, que no va a estar terminada la Tribuna de los Pobres. Sí va a estar terminada la parte frontal de la calle Carretería, va a estar ensolada, provisional a ese hueco que hay delante de la Tribuna de los Pobres, que después se levantará y habrá que terminarlo, y también el acerado que corresponde a Puerta Nueva. Porque, claro, el Paseo Santo Isabel no va a estar. O sea, perdón, que los tronos van a llegar a la carretería toda Puerta Nueva y después calle Fajardo, para entrar en calle Cisneros Especería. Ese va a ser el recorrido que van a seguir todas las cofradías que pasen por allí. Pero ya, por lo menos, Urbanismo ha confirmado que le da tiempo, aunque falta un poquito más de un mes, pero, bueno, casi casi un mes para el Domingo de Ramos, pero ha confirmado Urbanismo que va a estar para poder pasar por allí las procesiones, poder pasar los tronos con toda tranquilidad. Que yo espero que la Tribuna de los Pobres también esté, para que la gente se pueda poner en la Tribuna de los Pobres y pueda ver pasar las procesiones. Vamos a ver, vamos a ver, porque sería un sitio muy bonito, porque la curva de entrada se puede ver desde la Tribuna de los Pobres, hay perspectiva para eso. Después, la de entrada Fajardo también. O sea, que vamos a tener, que vamos a ver si, vamos a chuchar un poquito entre todos para que la Tribuna de los Pobres, si no está totalmente terminada con el ascensor y todo, sí, por lo menos, esté para que se pueda poner allí la gente. Y todo eso. Decirle eso. No sé lo que ocurrirá ahora con la poñinica, que dijo de primera instancia que cambiaba el itinerario, que se metía por Plaza del Teatro, iba por detrás de la tribuna. Bueno, vamos a ver lo que deciden los hermanos de la poñinica. Yo creo que ya está aprobado eso y veremos a ver. También decirle, yo es que algunas cosas no las comprendo, se las tengo que contar a ustedes, porque si no, ¿dónde las voy a contar? Se las tengo que contar a ustedes. Edificio de la Diputación, antiguo edificio de la Diputación. Calle Moliladario, Esquira, con Plaza de la Marina. Pues ahora van y ponen un andamio, pero un pedazo de andamio, con una malla verde, y dice que las obras de allí van a durar cuatro meses. Coñi, que tienen mucho tiempo, que han tenido mucho tiempo para que ahora, en una zona, no solo por la estética, que si queremos cuidar la estética, y no solo por el tiro de cámara que tenemos en esa curva, que también lo queremos cuidar, claro, ¿por qué no? Tenemos nuestro derecho a cuidarlo, sino también por las sillas que hay delante, las sillas que ponen delante, las sillas que ponen de... y que tiene que haber una capacidad para que la gente pueda ir para arriba y para abajo y no que se encuentre en un andamio allí puesto para cuatro meses, y precisamente en el mes de abril, cuando son las protecciones, va a estar en todas sus luces. Esperemos que la Diputación, que la verdad es que son muy sensibles a estas cosas, pues se pueda quitar, se pueda adelantar, pero allí está colocado el andamio, ni más ni menos. Málaga, hay que seguir el ritmo de la ciudad, por supuesto, por supuesto, pero ¿desde cuándo no pintan, rehabilitan o restauran el edificio de la Diputación? Bueno, pues ha tenido que ser en este año 2022 y en los meses de Semana Santa. Bueno, pero primero, primero que yo presentarle a alguien que de luego nos ha sorprendido, nos ha sorprendido porque siempre estamos liados de historias, de documentos, de más historias, de artículos, pero no, ha venido a divertirnos. Pero ha venido a divertirnos con una publicación que se llama Menudo Tinglao. Menudo Tinglao, que es la primera revista de pasatiempos de la Semana Santa de Málaga para disfrutar en familia, para toda la familia. Es una revista donde a través de una serie de crucidamas, de juegos y tal, pues hace que el entretenimiento y las curiosidades de nuestra Semana Santa, con sus datos históricos también incluidos, estén reflejados y nos hagan pensar un poquito. Clara Jiménez, buenas noches. Buenas noches, Coco. Bienvenida a sentir cofrade. Oye, menudo tinglao, ¿no? Sí, la verdad que menudo tinglao en el que me he metido. Pero lo has descrito muy bien, eso de divertirnos es lo que yo intento que se haga, que la Semana Santa se divierta uno todo el año a través de pasatiempos y a través de juegos con la familia. Es infantil, no, es infantil, es para adultos, es para adolescentes, es para todas las edades. Sí, esa es la idea, que se pueda compartir, que la familia que tenga niños la pueda comprar para que los niños hagan unos pasatiempos y ellos le ayuden y hagan los que los niños no pueden hacer y se complementen. Para el que sea de fuera, aprenda también. Y para el adulto que sea cofrade, que de hecho muchos me lo están diciendo, dice esto para niños, no, dice yo, es para mí. Claro, yo lo he estado mirando y yo lo tengo que ir haciendo, lo tengo que ir haciendo porque lo he estado mirando y lo tenemos que ir completando. Clara Jiménez tiene una historia cofrade, mi historia cofrade familiar, como no podía ser de otra forma en Málaga, una historia cofrade pero también una historia cofrade personal porque también hasta estaba en una banda de música. Sí, es verdad que mirando a todos los cofrades que hay de Málaga y de todas las ciudades que tienen esa tradición, cada persona tiene un punto de inicio que es diferente, ¿verdad? Pues en el mío es de dos maneras diferentes. Una, familiar, como bien has dicho, con la cofradilla de la sentencia, saliendo de Nazareno, haciendo esos desfiles desde jovencita y luego, por azar, una recomendación de un profesor mío del conservatorio que me dijo que me metiese en una banda de música y elegí la de la aspiración y luego se convirtió también en mi cofradilla. Buena banda, ¿no? Muy bueno, sí. ¿Qué te voy a decir? Buena banda, buena banda. Buena banda. Y después estudiaste aquí en Málaga, pero después un desarrollo laboral fuera, ¿no? De Málaga. Sí, también, en Málaga y fuera de Málaga. He estado en... Vamos, hice ya intercambios en la universidad y luego ya me fui un tiempo también al extranjero, a Canadá. Al extranjero. ¿Cómo nace esta idea de menudo tinglado, de decir, bueno, pues vamos a completarlo, vamos a hacer... Tiene toda clase, digamos, de, entre comillas, juegos. Sí, pues, si te digo la verdad, el inicio fue hace como unos ocho años, así, porque me acuerdo que mi sobrina que tiene diez ahora era pequeñita y se me ocurrió hacer algo para los niños, de la Semana Santa, pero para los niños. Pero claro, como vivía afuera, no estaba en Málaga y ahora por circunstancias me ha pillado aquí y entonces he retomado la idea y creo que es algo que yo quiero transmitir eso que viví con mi abuela, que ella me contaba todas las leyendas, las historietas de la Semana Santa, me llevaba a verlos tinglados, claro, y revivirlos y que se siga perpetuando esa tradición. También el recorto de un Nazaret, ¿no? El recorto, el recortable, recortable de los recortables de siempre. El recortable como nuestro. El recortable de pegatina y no esto, recortable de siempre. Eso, tengo que pedir perdón por la calidad de los dibujos que son míos también, pero bueno, he hecho lo que he podido, o sea que... Está muy bien, muy bien, además el dibujo escondido, tiene toda clase de pasatiempo y como bien nos está diciendo Clara Jiménez, es para toda la familia y para que los niños también puedan preguntarle a los padres, en vez de, oye, mira, esto por dónde viene, esto de qué viene y esto de qué tal viene. Oye, vemos que está muy arropada y que está muy arropada. Se presentaba hace unos días, el martes pasado, creo. El martes 22, para que fuese el 22 del 2 del 22. Se presentaba en la Cámara de Comercio y con la asistencia del presidente de la agrupación de Cofradía que colabora también en la revista y una serie de firmas comerciales como principalmente Copicentro, que es donde se vende principalmente. Sí, en principio se venden seis puntos de venta, seis tiendas de Copicentro del centro, de la Alameda, Carretería, Ordoñe, Espacio de Reding y El Palo y también se ha unido Zona Copi en Vélez Málaga para que pudiéramos tener otro punto de venta y Renacer en Calle Carretería 67. Ajá, y Renacer en Calle Carretería. Hay más puntos que están ahí casi incorporándose, así que... Pues también podéis encontrar en las redes sociales con su dirección de Twitter, de Facebook, de Instagram, todo este menudo tinglado. Oye, ¿este menudo tinglado tiene continuidad? Yo quisiera que fuese anual, Coco, que todas las cuaresmas esperase el menudo tinglado del año, ¿no? Claro, claro. Así que, bueno, dependiendo de la acogida, a ver si puedo financiar que sea anual. A ver si puede ser. La verdad que un precio muy asequible, son 2,90, que son un precio muy asequible y ya les digo que está muy completito, muy, muy completo. Al final tiene una hoja de soluciones. Eso tú tenías que haber puesto. Soluciones el año que viene. Ah, mira, pues. Una buena idea para el segundo. Tiene una hoja de soluciones, pero que se puede encontrar uno pues todos los juegos así didácticos dentro de lo que se pronuncia en la Semana Santa y la primera revista. Oye, también muchas gracias por el tingladito. Claro, no hay de qué. El tingladito que nos ha traído con cariño de Clara. Nos ha traído un tingladito pues que lo tendremos en la casa, lo tendremos también aquí en nuestro estudio para que nos acompañe el tingladito que para eso tiene el capilote morado. Clara, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Estaremos muy pendientes y ¿ventrás con nosotros en algún día para retransmitir en Semana Santa? Muchas gracias. Sí, pero no me pregunten muchas cosas, ¿eh, Coco? Solamente quiero que tú comentes cuando tú veas las cosas en televisión. Fíjate qué fácil. Eso no es malo. Mira, esto, 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 esto. Buscaremos que sea un martes. Vale. Vale, coincida la que coincida, ¿no? Gracias, Clara Jiménez. Recuerden, menudo tinglao, menudo tinglao, pasatiempo para toda la familia, para toda la familia. Vamos a ver imágenes. Vamos a ver imágenes que se producían hace un par de semanas en la presentación del prendimiento. La presentación del prendimiento se realizaba en la iglesia de San Julián. Bueno, coincidiendo muchos de los actos que decían pues pudimos hacer, grabar una serie de un reportaje, pero no tan completo como hubiéramos deseado. Por lo tanto, un cartel de Francisco Naranjo, una presentación de Paloma Saborido y, primero, una actuación que quiero ponerles a ustedes unos fragmentos de lo que tocaron el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. La madre y maestra allí en la iglesia de San Julián presentación del cartel del prendimiento. La madre y maestra de San Julián 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 Gracias. Para los cofrades de la hermandad del rendimiento y gran perdón, mencionar el apellido saborido y vinculado a él a la cofradía de Collirica es como decir que son de nuestra propia familia cofrade. Por todos los años de relación y vinculación desde hace más de 40 años, es profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Málaga, con más de 20 años de carrera profesional, investigadora y docente, así como desarrolla su vocación en otras universidades nacionales y europeas, tanto de culto como de profesión, a través de otras profesiones en la Secretaría de Contabilidad. La Secretaría de Collirica organizó en el templo de San Agustín con motivo de 50 años de la imagen de María Santísima de las Paras. Actualmente ocupa el cargo de camarera efectiva desde octubre de 2015. En la cuarentena de 1994, de Derecho al Servicio de la Sagrada Santa de Málaga, ha publicado diversos estudios de investigación en el ámbito político sobre la aplicación de ley de igualdad en las cofradías, así como en la responsabilidad de las comunidades de la universidad pública, oferta una formación integral sobre cofradías en el ámbito nacional y con el reconocimiento de los créditos correspondientes a esta formación. La Secretaría de Contabilidad que se presentaba, como les decía, lo hacía Paloma Saboridro, pero no tenemos imágenes de la presentación que hizo Paloma Saboridro de este cartel del prendimiento que es autor Francisco Naranjo precisamente Francisco Naranjo este próximo día 11 presenta también un cartel, cartel de la sangre, sería el día 11 a partir de las 8 y cuarto de la tarde en la iglesia de San Felipe es curioso porque en la iglesia de San Felipe en las 7 y media de la tarde están los cultos del Cristo de la Victoria de la Cofredia de Santa Cruz, también el septenario de Servitas, que saben ustedes que durante la cuarema cada viernes hace un día del septenario en honor a la Virgen de los Dolores de Servitas y después, eso será a las 7 y media y a las 8 y cuarto es cuando es el cartel que va a ser presentado por Adolfo de Clemente también carteles que se van a hacer porque hay una agenda, ustedes comprenderán que hay una agenda enorme que se va a llevar a cabo en esta semana tanto de cultos como quinarios, triduos, presentación de carteles presentación también de una que ya nos lo comentó precisamente el sábado pasado el director de la SAETA Andrés Camino nos presentaba la exposición que va a haber y la presentación de esa exposición que va a haber y de un libro que reúne los anales de la revista de la SAETA en la celebración del centenario de la SAETA que será en Calle Ollerías, en el auditorio de María Victoria Atencia y allí se va a presentar el día 11 a las 8 de la tarde también comentarle a ustedes que no solo la agenda viene repletísima hoy precisamente hoy empezaba el quinario a los dolores del puente que llegará hasta el día 12 siendo el día 13 la presentación de la función principal también el quinario en solemne quinario al Cristo de la agonía en el oratorio de Santa María Reina y Madre el oratorio de las penas son dos quinarios que se van a realizar y el día 13, domingo, tienen la función principal a partir de las 12 y media de la mañana el dolores del puente lo tiene a las 11 y media y allí el oratorio de las penas es a partir de las 12 y media pero vamos a establecer contacto con el exterior vamos a ir, ya les contaba yo y el sábado pasado iniciamos también comentábamos con nuestros invitados comentábamos que qué podíamos hacer vamos a encauzar la ayuda esa ayuda y sobre todo esa solidaridad que tenemos que tener con hermanos que están llevando a cabo una experiencia horrorosa y hay un canal que se ha abierto de cofrades malagueños que desde luego van a hacer posible que esa ayuda llegue a los necesitados de los refugiados de Ucrania han huido miles y miles de personas de la guerra, del horror y hay muchos que están en Polonia tenemos la suerte de que un malagueño y cofrades vive en Varsovia y él ha encauzado una serie de actos y ha encauzado una serie también de circunstancias y situaciones para poder ayudar de primera mano a esos refugiados que están en Polonia lo ha hecho a través de las cofradías de Málaga lo ha hecho a través de la Paloma lo ha hecho a través de la Congregación de Mena lo ha hecho a través de la Salud pero nosotros vamos a irnos a la Casa Hermandad no a la Casa Hermandad sí a la Capilla de la Paloma Antonio Martín Navarrete buenas noches Hola, qué tal, buenas noches oye, decía yo, encauzar a través de Raúl de tu hijo Raúl las necesidades que no solo son alimentos sino unas necesidades muy diversas y sobre todo muy básicas de estos, digamos, refugiados de guerra sí, bueno y además no ya solo atender a los refugiados en todo tipo de de elementos que le puedan ayudar y podamos ayudar también al pueblo de Polonia me parece que tienen del orden de un millón de ucranianos en Polonia es llevar ayuda al propio país a los propios ucranianos y ya conexión la mujer de Raúl es polaca y Hola está haciendo un trabajo ímprobo lleva 10 días como lo lleva Raúl y un grupo de personas muy extensas trabajando en pro de esto y realmente está cambiando las necesidades van cambiando porque las circunstancias del conflicto bélico así lo aconsejan ahora parece que que puede puede se puede ayudar en la necesidad de atender a refugiados parece que en próximos días ya ellos han conseguido un autobús que va a llevar que va a llegar a Polonia va a ir cargado de todas las todas las donaciones que están haciendo los cofrades y la Málaga en ayuda a Ucrania van a llevar va a llevarlo el autobús y a la vuelta pues traerá traerá refugiados pero ya hay allí ya podemos sentirnos muy contentos porque ya han llegado allí me parece que han sido cuatro camioncitos y no sé eso te da una especial satisfacción de ver que que Málaga muestra su solidaridad oye Raúl lo está viviendo de primera mano esta mañana hablaba yo con él ahora tenemos problema con la conexión queríamos coincidir también y llamarlo por teléfono para que estuviera con nosotros pero estamos teniendo algún problema con la conexión sabe lo que lo que ocurre en estos casos pero claro lo que yo y algo que me comentaba Raúl que también necesita esa cercanía sobre todo sentirse acogidos ya no solo el material que hablaremos de él pero sentirse acogidos sentirse que no son extraños y que vienen a ser refugiados que en realidad son lo que es pero que hay que demostrarle también otros registros sí y mostrarles sobre todo que no están solos que ellos en el momento que pasen a afortunadamente a suelo europeo que los europeos estamos aquí para echarle una mano y de hecho él se fue el domingo de Málaga porque la semana pasada él estuvo aquí por una intervención quirúrgica que tuvo que hacerse y el domingo bueno el lunes todo el día lo dedicó a visitar estaciones para ver si podía prestar ayuda para ayudar a la gente y realmente ha publicado algunos vídeos que te llevan al drama más absoluto porque claro están allí a la espera han llegado en ferrocarril desde Ucrania pero están pues parcido por toda la estación a la espera de que se le acoja en sitios concretos o bien en un autobús para el sur de Europa o para el centro para centro Europa para la propia Polonia hoy me contaba Raúl que unos voluntarios que se han prestado del cuerpo nacional de policía a llevar cuatro camioncitos cuatro camiones a Varsovia pues hoy él le ha preparado en su casa creo que me ha dicho comida y al menos que descansen esta noche para que mañana puedan volverse para aquí para Málaga y volverse a su trabajo claro respectivo o sea que realmente esos hechos están produciendo una especial sensibilidad ¿no? y sobre todo ayuda a las personas que lo necesitan aquí estamos viendo unas imágenes esto precisamente son de Varsovia es una estación una estación de tren después también un intermodal como me decía Raúl esta mañana de cómo están de cómo se encuentran los vídeos que nos han mandado desde luego son y esto estamos hablando de Varsovia no estamos hablando de la frontera y además esto ha añadido que aquí se le está dando cobijo en estaciones en intercambiadores porque llegan igual en autobús que llegan en tren y a menos 6 grados bajo cero sí allí a menos 15 me parece que han estado en esta mañana en Ucrania o sea sí realmente realmente es así o sea es un verdadero es una verdad cualquier guerra es una tragedia pero con la con un clima tan hostil como este pues puede ser la verdad que es un poquito más ¿no? es bastante más duro ¿no? realmente es tremendo ¿no? es tremendo y cualquier ayuda de que los malagueños podamos aportar son muy bienvenidas y muy necesarias ahora están pidiendo ropa para crío ropa de de abrigo antes antes al principio pensábamos que la ropa no iba a ser necesaria pero no la ropa del sur de España la ropa la ropa de cero grado ¿no? claro pero cochecitos de niños en fin todo material todo tipo de alimentación efectivamente porque me decía que no solo que bueno que son reflectores con trípode para iluminar los espacios linternas me decía también generadores baterías todo lo me decía hasta móviles coco el móvil más antiguo el más simple todo se puede aprovechar y todo se puede encauzar para ayudar si elementos quirúrgicos coco que de eso tú sabes elementos quirúrgicos también nos solicitan muchísimo desde torniquete hasta jeringuilla pasando por gasa venda luego la alimentación alimentación que debería ser muy potente muy potente chocolates comida para para niños potitos bueno todo ese tipo de cosas es bienvenida y bien recibida allí no nos podemos imaginar a qué nivel ¿no? vamos a conectar también porque ahora Antonio aguantame un poquitín porque vamos a me vas a decir también los cauces para entregar porque quizás sea la plaza de San Francisco la zona más céntrica pero voy a establecer contacto telefónico también con el hermano mayor de la congregación de Mena con Antonio de la Morena Antonio buenas noches Antonio de la Morena ¿Antonio? teníamos conexión con Antonio de la Morena que también está llevando a cabo la recogida de como hemos escuchado Antonio Martín Navarrete en La Paloma que está la recogida de toda clase de toda clase de utensilios decía farmacia curas torniquete de todo porque en realidad es lo que es salir de su casa con una bolsa y encontrarse en un camino de kilómetros y kilómetros es que tú metes la vida en una maletita o la metes en una bolsa de plástico y sales a andar a ver lo que encuentras lo único que quiere es huir del horror y eso es importante que lo tengamos muy en cuenta y que la vida que cabe en una bolsa ay madre mía y no saben a dónde van no saben dónde van a estar no saben dónde se van a encontrar Antonio de la Morena si te escucho como si estuviera en Polonia no te escucho como si estuviera en Santo Domingo ahora un poquito mejor qué pasa buena noche buena noche mira tengo tengo también una conexión en directo con Antonio Martín Navarrete y yo quisiera también que nos aportara Antonio de la Morena los días los horarios que para poder llevar todo tipo de tanto de alimentación como nos está diciendo Antonio Martín de ropa de productos farmacéuticos de curas etcétera bueno pues sí esto se nos puso en conocimiento de la congregación a través de de un congregante hijo de Antonio Martín Navarrete también con frares de la Paloma bueno nos puso un poco en primera persona pues de las necesidades que estaban padeciendo y sufriendo allí en el territorio de Ucrania con la con la maldita guerra que bueno que se ha desatado recientemente y bueno nada más que me lo dijo pusimos la maquinaria funcional la hicimos a principio bueno durante el fin de semana y ayer fue el primer día de inscripciones y bueno durante toda esta semana de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche y el sábado de 11 a 1 de la tarde y la semana siguiente con el tallaje de los de los portadores en los mismos horarios pues haremos acopio de todos esos materiales y necesidades primarias que necesitan ahora mismo pues en Ucrania allí estaremos para recoger todo lo que pueda llegar a la a la congregación un poco ya creo que Antonio por lo que está escuchando mientras estaba en espera ha comentado que son necesidades de medicamentos fundamentalmente y después productos tan primarios como por ejemplo iluminarse en la noche con una linterna móviles aunque sean de cuarta generación etcétera etcétera y bueno pues lo que podamos aportar pues bienvenido sea ¿no? la ayuda al prójimo es uno de los motivos que nos impulsan a seguir caminando ¿no? en las cofradías me comentaba esta mañana Raúl que bueno que tanto mantas como camillas como camas como almohadas como colchones que todo que todo puede ser necesario hemos estado viendo imágenes precisamente de Varsovia donde están con los sacos tirados en el suelo etcétera y tal la gente esperando un destino esperando igualmente una acogida yo quiero que nuestros compañeros también nos reluten ahí nos rotulen perdón nos rotulen una dirección de correo electrónico y un teléfono para que todo aquel interesado por ejemplo en una acogida en una presunta acogida o que pueda aportar una serie de material pues que llame se ponga en contacto con ellos y que desde luego pues sea efectiva esa donación Antonio Antonio de la Morena vamos a ver cómo qué horario y cuándo se pueden recoger lo que los malagueños lo que los cofrades podamos llevar allí a la casa hermandad de la congregación de Mena en la plaza de Santo Domingo pues en las próximas dos semanas vamos incluida esta de lunes a viernes de 7 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde tanto esta semana como la semana que viene estaremos en contacto también con Raúl porque si oye hay que seguir aportando horas de punto de recogida pues bueno haremos lo posible y lo imposible por facilitar también pues que seamos un punto de recogida de este tipo de necesidades de medicamentos y demás pues para que llegue lo antes posible a su destino a Ucrania pues gracias Antonio de la Morena bueno ya hablaremos para que un día te vengas con nosotros en Sentir Cofradi y charlar un poco de esta semana santa 2022 ¿vale? cuando tú quieras un abrazo muy fuerte gracias un beso ya han escuchado ustedes esta semana y la que viene de lunes a viernes y de la tarde a 9 de la noche el sábado también por la mañana tenemos los canales abiertos para la solidaridad una semana santa solidaria Antonio Martín Navarrete decía yo que tanto en el correo electrónico existe un bizum porque hay una página Facebook que ustedes la pueden pueden a través de las redes contactar con esa página Málaga ayuda a Ucrania Málaga ayuda a Ucrania esa es la dirección de Facebook y también un correo y un teléfono que pueden utilizarlo y pueden consultar que les será contestado a ustedes a través de también de correo electrónico o de llamada de teléfono por si urge o por si necesitan de hacer alguna consulta sobre alguna donación Antonio hablamos muchas veces de material pero oiga donde pueda estar también una donación económica también es importante sí hombre es importante porque la especificidad del producto que se requiere a lo mejor con la con la inmediatez el dinero llega antes a estos puntos que los que los que los productos que donan los los malagueños ¿no? se pueden comprar cosas concretas si faltan jeringas pues va y se compra la jeringa y llega inmediatamente ¿no? hay que llevarlo a 3.500 kilómetros eso eso viene también relativamente bien pero en cualquier caso ni Raúl ni Ola quieren hablar de ni nosotros que de alguna manera estamos implicados también en esta en esta recogida queremos hablar de dinero ¿no? pero sí que viene bien evidentemente se ha canalizado la cuenta de la cofradía de La Paloma porque porque el ciudadano vea que hay aquí cierta seriedad y y hay un visum que es más cómodo para el que quiere hacer la donación y también vía transferencia ¿no? y decir también que el horario que tiene la cofradía de La Paloma como sabes tenemos tenemos en nuestra casa hermandad una capilla y tenemos una excelente capillera que atiende magníficamente a todos los que vengan a donar y está desde las 10 de la mañana hasta las 1 y media y desde las 6 hasta las 8 y media pero ahora esta semana y la que viene pues como estamos todos liados con la entrega de túnica y los tallajes correspondientes pues hasta un poquito más se puede se puede traer las cosas ¿no? o sea que realmente aquí estamos con los brazos abiertos esperando a cualquier a cualquier malagueño que tenga bien donar algo para que colaboremos y ayudemos a ese drama que es la que está sufriendo los ucranianos ¿no? pues Antonio y por ende y por ende y como continuación los polacos Antonio Coco los polacos están padeciendo y sufriendo muy de cerca todo este drama claro las conexiones no son factibles para poder hablar con Raúl lo voy a intentar el jueves que tengo la edición espacial de Cueresma no lo vamos a dejar porque queremos tener ese contacto queremos igualmente que el canal que hay de no solo de solidario ese canal solidario de Málaga ayuda a Ucrania pues tenga la respuesta por parte del mundo cofrade y del mundo malagueño desde luego de ayudar a quienes ahora mismo están muy muy necesitados es así es así Coco es así como digo yo no tengo adjetivos se me acaban los adjetivos para determinar la tragedia que viven y yo creo que los ciudadanos todos todo el mundo está horrorizado porque ahora los medios de comunicación nos permiten ver cosas casi en directo y realmente es un verdadero y auténtico drama y de una preocupación enorme para todos que en el siglo XXI tengamos que vivir también además de una pandemia de la naturaleza que hemos vivido también una guerra es que manda me mole la cosa ahora estamos viendo también los productos tanto farmacéuticos también de leche maternizada de pañales de todo porque todo puede ser necesario y todo es necesario lo que yo les comentaba anteriormente la vida en una bolsa no se puede meter si acaso se puede meter algo de primera necesidad o algo de dinero pero yo creo que en esa bolsa no se puede meter otra cosa más y necesitan ayuda de todo sé que hay muchas iniciativas también va a ser va a haber una iniciativa en el baldeario del Carmen va a ser música por Ucrania este próximo viernes y entre todos pues a ver si podemos conseguir poner ese granito de arena que al final se convierta en una montaña gracias Antonio Martín Navarrete a vosotros a vosotros por la difusión Coco muchas gracias y ahí estamos despedirte a ti con la mirada del nazareno con la mirada de ese de ese nazareno que caminaba pasando un puente vamos a a hacer que el nazareno de la puente del Cedrón también sea puente de unión entre cristianos entre hermanos entre gente ahora necesitada gracias Antonio gracias ahí estaban ahí estaban habíamos querido contactar lo vamos a intentar lo vamos a seguir intentando porque machacar 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 estaremos si no hoy martes si el jueves con Raúl Martín esta mañana yo he tenido una conexión con él perfecta extraordinaria pero bueno ahora parece ser que no están las conexiones muy potentes para poder con mucha facilidad para poder llevárselo a ustedes que él de primera mano como me explicaba a mí allí por Varsovia desde luego nos pueda transmitir y nos pueda decir cómo está la cosa también la hermandad de la salud la hermandad trinitaria de la salud igualmente está recogiendo material porque ya hemos quedado que no solo la alimentación que también me decía ropa que también productos para niños muchos niños esta mañana me decía Raúl Martín dice Coco es que vienen niños algunas veces que vienen con una hermana que es un poquito mayor a lo mejor el niño tiene seis años la hermana tiene once o doce los padres la madre bueno los desastres los desastres que ocurren en algo tan grande como es una guerra Miguel Ángel Vargas buenas noches la cofradía de la salud también con esa es de solidaria y que desde hace desde hace ya algún tiempo está aprovechando este canal de Málaga ayuda a Ucrania para mandar para enviar para recoger pues toda clase de productos que hemos quedado también las conexiones que hemos tenido así es así es nosotros pues nos pusimos en marcha el día uno de marzo prácticamente pues después del día de Andalucía y la realidad es que nos ha caído como una losa y hemos entendido que ahí teníamos que estar evidentemente nos ha tocado cerca os cuento brevemente nos ha tocado muy cerca porque dos hermanos de la cofradía Araceli y Antonio pues tienen un hijo adoptado ucraniano el chico ya tiene 21 años lo adoptaron con 6 años y también habían acogido a una chica desde que tenía 7 años ahora tiene 21 y está allí en Ucrania imaginaros como se han sentido estas personas acudieron al grupo social de la hermandad y bueno en principio se comunicaron conmigo yo no sabía muy bien por donde acudir y comunicamos con la asociación de ucranianos de la costa del sol que se llama Maidán y con ellos estamos colaborando desde el día 1 que empezamos a recoger pues como tú bien has dicho alimentos ropa mantas medicamentos bueno pues prácticamente de todo lo que la solidaridad de Málaga nos está trayendo y francamente estamos desbordados claro me decía me decía esta mañana allí a la piel Raúl Raúl Martín me decía que han llegado ya a Varsovia no a la frontera sino a Varsovia unas 200.000 personas y que se esperan bueno que se esperan millones si vamos las noticias siguiendo las noticias diariamente como estamos todos ya se habla de aproximadamente 2 millones de refugiados que están saliendo fundamentalmente por la frontera de Polonia muchas criaturas se quedan allí unos poquitos pueden salir y bueno ahora mismo están la asociación Maidán está apretando autobuses a furgonetas camiones es complicado sobre todo mucha iniciativa privada de personas solidarias que ofrecen sus furgonetas para llenarlas de productos tirarse tres días conduciendo sin parar y encima después traer a gente en esas furgonetas aquí a Málaga Miguel Ángel Vargas hemos hablado con La Paloma en la plaza de San Francisco hemos hablado igualmente con la congregación de Mena en la plaza de Santo Domingo y ahora diles tú los canales para llevar el horario y sobre todo también los días para poder llevar toda clase de este material que se necesita para enviarlo a Ucrania o la frontera de Ucrania con Polonia exactamente pues mirar nosotros estamos recogiendo material todas las tardes desde las seis a las ocho o a las ocho y media o a las nueve porque es que al final no terminamos nunca de cerrar a las ocho estamos aquí en calle Trinidad número cinco en nuestra casa de hermandad para todas aquellas personas que les venga bien de traernos pues como digo todo tipo de productos sanitarios productos para curas yodo vendas comida infantil biberones la asociación Maidan nos hace mucho hincapié en que hacen falta biberones comida infantil también comida infantil efectivamente mantas ropa de abrigo zapatos zapatos bueno que sean que estén medianamente en condiciones y todo este tipo de cosas todo este tipo de cosas si por cualquier circunstancia pues a lo mejor las personas por la mañana se pudieran acercar hay también grupos que están viniendo por la mañana pero no tengo seguridad de que se abra todas las mañanas sin embargo en el estanco de la calle Galvez y Nachero trabaja una hermana de la cofradía que es Marga y allí también se pueden dejar pues ya sabemos puntos donde se puede dejar y ya les digo porque decía material de enfermería farmacéutica medicamentos productos de la vida cotidiana exacto cepillo de diente crema dental de todo calcetines pantas guantes gorros todo este tipo de cosas carritos de bebé decía porque claro la gente no puede ir con los carritos llevan los niños en brazos y plan ay que tragedia Miguel Ángel a ver si es así entre todos hacemos yo decía al principio granito a granito haremos una gran montaña totalmente y yo creo que hombre un poco entiendo que como cristianos y como cofrades es lo que nos toca hay que dar de comer al hambriento dar de beber al sediento y en la medida que podamos no podemos hacer mucho más pero entre todos como tú bien dices podemos aportar mucho y quién sabe quién sabe si cualquiera de las cosas que estamos recogiendo aquí pues no puede ser que se le salve la vida a una persona para que no pueda de frío por ejemplo por lo menos ese sentido de acogida no sea tan frío de decir no 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 que se vean ellos que están con amigos que están con gente cercana gracias Miguel Ángel Vargas hermano mayor de la salud un abrazo muchas gracias a vosotros hasta luego pues nos queda intentaremos el jueves también darle un recuerdo y sobre todo a todas estas días que se puede canalizar la entrega ya han escuchado ustedes de toda clase de productos a través de asociación a través de las cofradías pues todos estamos muy pendientes hay muchas más iniciativas nosotros aquí hemos tratado las iniciativas cofrades y vamos a seguir también insistiendo para que ese nivel de acogida pues sea menos frío más fraternal y sobre todo que cumpla las necesidades pues que sean más parentorias que tienen las criaturas bueno nos hemos quedado sin tiempo ya iremos yo creo que ha estado al menos al menos ha servido para que nos concienciemos de las necesidades que están pasando unos hermanos las necesidades que están pasando una gente que desde luego tiene todo el derecho del mundo al menos a sentirse acogidos y que ese mal de la guerra pues ahora mismo le está azotando con mucha crueldad estaremos aquí el jueves recuerden en la edición especial de Cuarema a partir de las 9 de la noche si Dios quiere el jueves de la noche Gracias por ver el video.